Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a decir algo que igual os sorprende. Si quieres perder peso, debes comer frutos secos. Cuando hablamos de frutos secos en la dieta, yo sé que hay muchas personas que tienen cierto miedo a incluirlos, sobre todo por ser alimentos muy energéticos, que hacen aumentar las calorías de la dieta. Pero sin embargo, si nos basamos en lo que nos dice la ciencia, existen, y de hecho yo entiendo que los científicos tengan curiosidad por valorar el efecto de algunos alimentos supuestamente más energéticos o rechazados a la hora de perder peso en algunos grupos de población. Y existen estudios en los cuales se ha valorado como diferentes grupos, a uno se le daban frutos secos entre horas, por ejemplo, de aperitivo, y a otro se le daba otro tipo de alimentos, y como el grupo de los frutos secos perdía peso con mayor facilidad, a igualdad de energía. Y en ese caso podemos pensar que los frutos secos tienen otros beneficios, aparte de ese aporte energético, y además beneficios asociados a una mejora del peso y otros valores que se utilizaban también para valorar el estado nutricional de aquellas personas que se estudiaban, como podrían ser los datos de la salud cardiovascular y de la diabetes o la glucemia, en los cuales se encontraban también mejorías. Por lo tanto, ese aporte extra de frutos secos en la dieta, podríamos decir que no solo tiene beneficios a la hora de perder peso, sino que tiene beneficios en la mejora de la salud cardiovascular y de la resistencia a la insulina. Ah, pues eso nos resulta muy interesante, porque generalmente las dificultades para perder peso suelen estar relacionadas con la aparición de resistencia a la insulina, que puede estar presente incluso sin tener diabetes, porque esa relación entre diabetes y resistencia a la insulina parece que siempre va unida, pero no siempre aparecen al mismo tiempo y esa resistencia a la insulina se ha podido desarrollar previamente, no haber llegado a tener diabetes, pero esa dificultad para perder peso está asociada, como digo, a esa resistencia a la insulina y por lo tanto, ahí tenemos ese beneficio extra. Así que vamos a ir viendo esos beneficios que nos dice la ciencia que existen asociados al consumo de frutos secos cuando se quiere perder peso. En primer lugar, podríamos decir que el efecto saciante de los frutos secos es enorme, pero esto solo ocurre cuando esos frutos secos se on al natural, de ahí que se suelan recomendar principalmente las nueces y las almendras marroncitas, las que tienen piel, a la hora de recomendar el consumo de frutos secos dentro de una estrategia de pérdida de peso, porque estamos añadiendo ese extra también de fibra que nos ayuda a regular esa sensación de saciedad y a controlar la ingesta de los frutos secos, que por cierto, yo siempre suelo recomendar que no se coman esos frutos directamente del paquete, que se sirva la ración o que se lleve la ración al trabajo, al colegio, a la universidad, a donde queramos llevarlos para ingerirlos y olvidarnos el paquete en casa, porque si no la tentación de comer más cantidad suele ser bastante grande. Es inferior cuando esos frutos secos están al natural que si están tostados o fritos y salados, que entonces, bueno, hay que tener una fuerza de voluntad enorme para parar de comerlos. Algo que evitamos si tenemos solo nuestra ración. Esa ración de frutos secos entre horas evita, programada y planificada, evita que ingiramos otros alimentos. Es verdad que son calóricos, porque una ración de unos 25 gramos de frutos secos, sería el puño cerrado, equivaldría aproximadamente a unas 150 calorías. Pero es que esas 150 calorías las podemos conseguir muy fácilmente también con cualquier snack o aperitivo, de esos que solemos tomar muchas veces entre horas cuando nos aprieta el gusanillo, así de repente. Con lo cual estaríamos mejorando nutricionalmente y equiparando a nivel energético. Por lo tanto, no vemos aquí, no hay diferencia a nivel de calorías, pero sí a nivel nutricional. Algo que hemos visto que también nos ayuda en la pérdida de peso. Los frutos secos son muy ricos en sustancias antioxidantes y antiinflamatorias que nos ayudan a mejorar esa inflamación crónica de bajo grado que ocurre cuando tenemos exceso de peso. Es decir, nutricionalmente nos están mejorando gracias al aporte, por ejemplo, en vitamina E o en sustancias bioactivas con acción antioxidante. También a través de todos estos estudios que os estoy contando, sabemos que las personas que consumen de manera habitual frutos secos en su dieta, en la cantidad adecuada, que eso es muy importante, reducían el consumo energético en las horas posteriores. Es decir, en las ingestas que realizaban a continuación, en la comida del mediodía e incluso en la cena. ¿Esto qué quiere decir? Que tenían una mejor regulación de las señales de hambre y de saciedad a nivel general. Y tenían una menor tendencia a sobrealimentarse o a comer mayor cantidad que la que realmente necesitaban. Y por lo tanto, ahí tenemos también una ventaja añadida a incluir esos frutos secos. Que ya os digo que todos estos estudios se hacían con los frutos secos en esa ingesta intermedia. Pero podemos incluirlos también en la dieta, en nuestras recetas. Por ejemplo, podemos enriquecer una crema de verduras, para hacerla, por ejemplo, como un plato único para la cena. Podemos añadirlos también en las ensaladas para mejorarlas nutricionalmente. Hay muchas formas de utilizar esos frutos secos también a nuestro favor para ayudarnos en la pérdida de peso. Pero si hay algo que creo que os he repetido ya en varias ocasiones, es que siempre debemos consumirlos en la cantidad adecuada. ¿Cuál es esa cantidad? Dependerá de cada persona, de sus requerimientos energéticos y del total de la dieta. Pero si tuviéramos que hacer una recomendación general, sería la misma que os hago siempre. El puño cerrado con los dedos por encima. Si aprieto, evidentemente no me cabe nada. Y si los dejo muy abiertos, me estoy pasando. Cada mano corresponde al tamaño de cada persona. Por eso se suele recomendar hacer la medida casera con la mano de cada uno. Y respecto a esa mejora en la sensibilidad a la insulina, evidentemente si asociamos ese consumo de los frutos secos a una estrategia de reducción o de limitación de los carbohidratos de la dieta, conseguiremos regular esa insulina mucho más fácilmente. algo que nos permitirá acceder a esa grasa corporal para favorecer la pérdida de peso. La insulina concretamente es como una barrera que impide que la grasa corporal se pueda perder o que se pueda utilizar como fuente de energía. Por lo tanto, antes de conseguir perder peso, tenemos que conseguir regular esa sensibilidad a la insulina. Es decir, que no nos afecte a la pérdida de grasa porque si no es algo bastante difícil, bastante complicado. De hecho, podría ser una de las causas por las cuales las estrategias de pérdida de peso hipocalóricas sin preocuparnos del tipo de alimentos que estamos introduciendo provocan pérdida de masa muscular en lugar de pérdida de grasa corporal porque la insulina sigue activa, sigue elevada de manera permanente y esto favorece el metabolismo a través del cual podemos obtener glucosa de las proteínas y de esa manera vamos a tener mayores dificultades en la pérdida de peso. Así que cualquier estrategia que nos ayude a controlar la insulina y a reducir su efecto en nuestro cuerpo nos va a ayudar, por supuesto, a perder peso con mayor facilidad. Y ahí es donde se ha visto también que ese consumo de frutos secos tiene numerosos beneficios asociados a esa regulación de la insulina. Por lo tanto, a pesar de que sean alimentos con un alto contenido en grasa a pesar de que sean alimentos que tienen un alto contenido energético son alimentos que deberías incluir en tu dieta en cantidad adecuada para conseguir una buena pérdida de peso que además nos ayude a conseguir un metabolismo mejor regulado a largo plazo. Y por supuesto que además tenemos beneficios extras como esa mejora de la salud cardiovascular que no es que nos vaya a afectar directamente en la pérdida de peso pero por supuesto que bienvenida sea también en este caso. Así que otro beneficio extra, como os digo, del consumo de esos frutos secos. Y para aquellos que penséis que el consumo de frutos secos es muy caro fijaros en la cantidad que viene en el envase la cantidad que vais a comer. Un paquete de 250 gramos nos va a durar aproximadamente unas 8 o 10 raciones. Es decir, creo que el precio no es tan elevado realmente cuando hacemos el cálculo de esa manera. Así que espero que os animéis a introducirlos directamente en vuestra dieta de pérdida de peso. Así que espero por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!